Hola amigos, saludos ahí, buen fin de semana para cada uno de ustedes Bueno, desde ya pues ahí, muchas bendiciones Ya que pues acá estamos nuevamente, pues compartiéndoles a ustedes Otra de las cosas, yo les voy a hacer un otro video amigos, porque Estaba viendo ahí varios comentarios Donde me decían de que Donde me escribían Diciéndome de que Lo que nos estaba pasando a nosotros O especialmente Aquí en nuestra casa De que todo, tal vez, no sé Es una brojería, no sé qué decían Bueno, digo esto porque Anteriormente les compartimos un video Donde pues Si, realmente ir de casa estaba pasando de todo un poquito Habían cosas muy extrañas Cosas muy raras En las cuales pasaban por las noches Hora de las 11, 12, 1 de la mañana Y sinceramente pues en lo personal pues A la larga me preocupó Al principio pues no le ponía tanta importancia Porque realmente decían, no pues a ver qué onda con eso Sinceramente este Yo sueño muy poco para creer en esas cosas Para serles sincero Pero les digo de que Ya de tanto como que dije No, mala onda Como que ya mucha casaca Se escucha que aquí afuera hablan Que allá afuera a veces me suena la puerta Detalles así mucha Escucho voces E incluso este Aquí en el corredor de mi casa En la esquina Una mañana Encontramos este Huellas, huellas De unos pasos Pero unos piecitos muy chiquitos O sea, el punto estaba De que como que alguien entró Con estos piecitos pequeños Pero a la vez Como que Pasaron un lodazal Y se miraba manchado así O sea, entre los pasos Se miraba manchado de lodo Vamos chá Entonces yo dije Pero es raro Que esté manchado de lodo Porque Normalmente No había lodo acá O sea, no hay lodo acá Estaba Mejor decir Está seco No hay ningún lado No hay lodo Vamos chá Entonces eso me preocupó Y dije No, pero por qué Se ve esos pasos Así manchados de lodo Vamos chá Y aquí no hay lodo No entiendo O sea, no me explicaba esto Perdón O sea que Y había cositas Detalles muy pequeños Y yo no le encontraba Ningún significado O sea, no le encontraba Ninguna buena explicación Y a veces digo Pero O sea, ¿de dónde salió? O ¿dónde pasó? De ahí lodo Y entró ahí a mi casa Y que mira bien las huellas Sinceramente amigos Les digo De que a la larga Pues Me senté un ratito A pensar Y dije No, pues Este Vamos a hacer No sé Una oración En mi casa O algo por el estilo Dije Mente Va porque Esto ya está pasando De la línea Va porque Les digo De que Bueno, yo la verdad No tengo miedo A esto Mucha Yo lo personal Pues muy antes Trabajaba por ahí Fui operador de maquinaria Trabajaba por el monte Los cañales Por ahí me daba dormido Entonces dormir Aquí en mi casa Yo sentía Me sentía bien Va No, no tengo ningún miedo De eso Pero No sé Cuál era la intención De esas cosas Va Si asustarme O Ellos me agarraron Pánico No sé La verdad No sé exactamente Cuál era la intención Pero lo personal Yo no me asusté Imagina No me asusté Pero sí Me quedé larga Entonces Incluso Acá vinieron Unos hermanos Que hicieron Una oración En mi casa Incluso Pues Llinaron Agua bendita Me acuerdo yo Llinaron Agua bendita En toda la casa Se hizo la oración Pero Gracias a Dios Aunque no me lo crean Pero Les puedo decir Amigos De que Como que eso Como que eso Alejo un poco Va Porque Ya A Dios gracias Después Pues ya Como que las cosas Se normalizaron Un poco más Me di cuenta Y ya no se escuchaba Tantas cosas Va Como les decía Al principio Y a veces Yo estaba solo Acá en la casa Cuando me di cuenta Pum Sonaba la puerta Allá adentro Como que alguien La cerró O cuando alguien Abre la chapa Y abre la puerta Y se escuchaba El sonido En la puerta Cuando abría Entonces decía Mi huevo Que será esto Va Pero Este Ya hoy en día Pues Como que ya Todas las burlas O espantos No se ni como decirle Amigos Pero como que ya Como decirle Ya no Ya no se escucha esto Eh Gracias a Dios Por una parte Va Porque les digo De que Si a la larga Ya Ya se siente feo Amigos Sinceramente Y en tu propia casa Y ya Ya empieza a hacer Todos sus vergueros Todas las cosas Va Entonces yo decía No pues Eh Debo de hacer algo Incluso Pues yo le comenté Eso a papá y mamá Le comenté Les decía Fíjense que esto Ya está pasando En mi casa Va No se que onda Y que estará pasando De igual forma De igual forma Ellos me aconsejaron Va Que yo Pida de favor Pida de favor De que alguien Pues especialmente De los hermanos Que vengan A ungir la casa ¿No le llaman? A ungir la casa Algo así Porque Echar una bendita Y todo eso Va Entonces Eh Miren No se si me lo van a creer Va Pero yo Estoy seguro Que tal vez A alguno de ustedes Tal vez les ha pasado Esto Tal vez les ha pasado Esto En sus casas O no se Pero en lo personal Pues aquí en mi casa Escuchaba un montón De cosas Va Pero Yo ahorita Pues ya se tranquilizo Todo Eh Si Les digo De que Sinceramente Viéndolo bien Pues No es normal Va La verdad No es normal Porque Estar uno solo Y haga esto Haga lo otro Y después Hora de la noche Medianoche Se escucha Que te llamen Por tu nombre Porque Trégame Trégame amigo De que Si a mi me llamaban Por mi nombre Y afuera Y ves De afuera ahorita Yo osea Yo estaba adentro Mucha costaba mi cama Yo escuchaba Que me llamaban Por mi nombre Eh Lo bueno Que yo no hacía Era salir Solo afuera A ver que onda Va Que había afuera Va Solo me acercaba A la ventana Decía ¿Quién será? Osea Yo a veces Pensaba Y pensé Que tal vez Tal vez Era mi Mi cuñada La Elisa Mi cuñada La Elisa Porque yo siempre A ella le he dicho Va De que Cualquier momento Cualquier hora De la noche O del día Ella tenga una necesidad Especialmente Con mis sobrinos Porque yo Mis sobrinos O mis hijos Va Le digo A ella Cualquier momento Usted necesite algo Y mi hermano No esté Y la nena O el bebé Tan enfermo Un dolor de estomago Una fiebre No se Y hay necesidad De sacarlo De sacarlo Del hospital O al doctor Hora de la noche Le digo A mi cuñada Yo Venga A despertarme Me puede llamar Y si uno No escucha La llamada Pues Tomátenme La puerta Yo me levanto Como sea Y sacamos A los niños A una emergencia Si es que se presenta Le decía yo A ella O sea Yo por un segundo Pensé Que era ella Cuando escuché Una voz Muy suave Una muchacha Entonces yo dije Será mi cuñada Incluso Revisé mi teléfono Era Casi a la una Como a la una Menos Menos diez minutos Menos doce minutos No sé Era más de las doce Entonces yo dije Pero es raro No me ha llamado No tengo ni una llamada perdida Ni whatsapp Nada Y los chuchos No ladran Entonces yo Yo también Me levanto Y al final Me levanté Amigos Me levanté Me acerqué La ventana Pero Para mi sorpresa No había nada O sea Esto no fue un sueño No estaba soñando Ni nada Por el estilo Yo si me levanté E incluso pues Ya después de tanto Pues Si salí afuera Ya de tanto salí afuera Empecé a ver Atrás de la casa Alrededor Me acerqué No me lo crean Me acerqué A Allá cerca De la casa De mi hermano Me quedé viendo Si todo estaba bien Si los niños No estaban llorando Algo así por el estilo Nada Y ver No estaban llorando Los patojos Todo estaba en silencio Todo estaba en orden Podemos decir Entonces Ahí Lamentablemente Lamentablemente No había nadie Afuera Muchas Les cuento esto Porque son cosas Que realmente Pasan Bueno A mi Ya me está pasando Me pasó No sé Si alguno de ustedes Ha pasado algo Similarmente No lo sé Pero les digo De que A veces No entiendo No entiendo Todo esto No entiendo No sé Se trata De una burla Se trata De espanto Se trata De fantasmas No sé Muchas Pero en pocas palabras Yo le puedo decir Que yo si soy Muy poco Para esto Yo no creo Tanta en esta Esta fregadera No creo en esto Yo sinceramente Lo único que puedo decir Que si creo en Dios Esto si Se lo garantizo Con todo corazón Les digo que si Pero en ya En estas cosas Pues hasta aquí Muchas A ver Pero les digo Siempre hay un dicho Que dicen Que no hay que Creer Ni dejar de creer Algo así Entonces Lo único que les puedo decir De que Ustedes también En casa Pues es bueno También Hoy en día Me doy cuenta Más De que Es bueno Pues siempre Hacer una oración En casa Porque Es muy muy importante La neta es muy importante Pero a veces Nosotros como seres humanos Somos así Como los peores Los animales Muchachos Nos vamos a acostar A la cama Cansados Ni siquiera Damos gracias a Dios Por un nuevo día Por la noche O etc Nada de eso Lamentablemente La verdad Entonces Les digo Que a veces Sucede Pasar esto De que uno Pues Se aleja mucho De las cosas De Dios O mucho menos Hace una oración Antes de dormir O después De O al despertar Pero lamentablemente No somos así Entonces Les relataba Un poco esto Para que ustedes Se tomen la idea De igual forma Pues yo estaba Viendo comentarios Y me decían Que también De que Bueno Que yo estoy enfermo Y tal vez A mi me hicieron Brujería Y todo eso Mira La verdad Les digo Que hasta aquí Solo Dios Sabe Lo único Que yo le puedo decir Que yo me enferme Por puro descuido Es lo único Yo puedo decir Me enferme Por puro descuido Por no controlarme La comida Tomar mucha gaseosa Tomar mucha Arboracta Arnalina Todo eso O sea Soy consciente De que ahí Me vino todo Pero de que Me han hecho Una brujería Algo así Pues la verdad No sé Mucha Yo no sé Ni qué decirles Pero buena onda Ahí sinceramente Agradezco A todos Ahí por siempre Dejar sus buenos Comentarios Realmente Muchas gracias Porque eso Pues a la vez Hay comentarios Muy buenos Y positivos Y me han motivado Ok amigos Entonces Voy a hacer la grabación Por acá Tengo actividad Que hacer por el momento Y desde ya Pues muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Y les deseo Un buen fin de semana Ok Adiós